Espera el hijo al motherfucker, esperate el hijo al motherfucker Claro, los carros tiramos, los carros vayan pa' acá, están todos chisteados Pero aquí tienen el timer, el paquete es a saltera o no Mapusi, ¿cómo? ¿Cómo te lo pillaste? Josué está todo chisteado Y qué es, y qué es el más guuche El más de un pantodo No, raid. No, raid. Eh, cabrón, cabrón, pide, te pide rápido. Pide, te pide rápido. Ya llueve sacando los minerales, Josué. No, no, ya me salve, ya me salve. ¿Y saco los minerales por miel? No, tranquilo, no, es amor, ya. Oh, oh, trape a los dos en uno por uno. Que les trape en uno por uno a los dos. Oh, ay, ya sé por qué. Ya sé por qué. Eh, ya sé por qué. No están campeando el HB y dos estos rojos ahora. Cabrón, estoy abajo. Oh, my God. Pero cuántos son? No, hombre, no, hombre. Rápido, no, hombre. Rápido, no, hombre. Rápido, no, hombre. Rápido, no, hombre, rápido. Ya, oye. O soy yo. Leyen, weón, vaya a morir. Sí, y qué quieres que haga? En serio? No sé tú. Que están chisteados, hermano, qué quieres que haga? Son seis. Pero, ¿ustedes a bajar? Que, weón. ¿Cómo se llama? Leyen, weón. Eh, no. Neas, Neas. Il, Denisse. Nada, muero, muero. Ah, sí se llama. Claro. Ya, 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 ya. Kikame ya. Weón, kikame ya. No, hermano. Está todo sin miedo, weón. Grabaste por lo menos.